¡Hola! En este video vamos a compartirles una cosa muy interesante para aprender chino mandarín de una forma más dinámica y divertida en la aplicación... WeChat Ok, ¿qué es WeChat? Muchas veces he presentado este tema a mis amigos exageros Es un super app que incluye casi todas las actividades de vida en China Que puede hablar con tus amigos, que puede pedir comida por delivery y reservar los billetes de avión o tren Casi todas las de la vida en China Así que les mostraremos como en esta aplicación puedes quizás también usarlo para aprender un poco de chino Ok, ¡comenzamos! En la aplicación WeChat como tiene una función de mensajería, algo así como WhatsApp chino Entonces también puedes bajar stickers más personalizados Y hay un montón, montón, montón de muchos, muchos diseños muy, muy tiernos y con un estilo muy, muy chino Encontré unos muy interesantes donde son caracteres chinos Caracteres chinos dibujados más o menos como tiernos también Pero que hacen las acciones según el significado del carácter Y pensé que quizás esto les podría interesar muchísimo Por ejemplo, aquí ahora en la pantalla van a poder ir viendo los caracteres que estamos viendo aquí en el WeChat Y hay unos muy, muy interesantes Vamos a ir uno a uno viendo a ver qué tal y si podemos aprender junto con esto El primero Este es uno de los primeros que ustedes van a aprender cuando aprenden chino mandarín Y que significa También hay piñín Sí, por eso también quería compartirlo con ustedes Porque además del carácter escrito Tiene ahí arriba, o bueno, depende de dónde Tiene el piñín, la pronunciación Entonces ahí ustedes pueden también ver y aprender según eso Y lo interesante de este carácter es que como que está haciendo así como Yo, 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 ¿no? Yo, no El siguiente es Sí Sí, este significa, puede tener dos significados Uno es, sí y el otro es Ser Ser, el verbo ser Si, sí, es Si se fijan entonces este mordi está haciendo como Sí Ok, el siguiente que me gusta mucho también es este Haupt identificación Y si se fijan, hace como este movimiento de negación, ¿verdad? Sí. ¿No crees que no? Sí, como así. No quiero, no quiero. De negación. El siguiente que les vamos a mostrar es yao. ¿Cómo se podría traducir yao? ¿Querer? Sí, querer, como querer algo. Entonces el sticker este está haciendo como... También como saltando con la emoción. Me gusta mucho, es muy lindo. Ok, el siguiente es un carácter muy muy importante, muy romántico y es... Ai. Ai, sí. El carácter ai, como se podrán, yo creo que se imaginarán más o menos el significado por cómo sale, es amor, ¿verdad? Amor. Entonces si se fijan, ahí está haciendo como con el corazón. Y lo interesante de esto es que este sticker hace referencia al carácter de Ai, de amor, en chino tradicional. No es simplificado. ¿Por qué? Porque en chino tradicional en la mitad tiene un corazón. Es el carácter de corazón. Sí. Sí, aquí se lo vamos a mostrar. Así es amor en tradicional. Adentro tiene este carácter de corazón. Pero en los caracteres simplificados, que se los dejo aquí, no aparece el corazón entremedio. Lo removieron. Pero aquí este sticker de todas formas lo mantiene porque muchos chinos de todas formas, China continental, saben que el tradicional tiene el corazón dentro. El siguiente que les quería mostrar es este. Lai. Lai, 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 lai. ¿Qué significa, chicos? Venir. Ven. ¿Verdad? Sí. Este es como el que va a pelear con algo. Quizás. Puede ser. El siguiente, este. Ah, cuen. Cuen. Este yo generalmente no lo uso mucho. ¿Cómo tú podrías usarlo? Este es un, 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 con significado no es tan bueno. Como insultar. Como más de pelear o no sé. Sí, sí, sí. Como get out o... Sí. Como ándate. Sí, ándate. Entonces, me llamó la atención que de nuevo el carácter, si se fijan, está pateando una pelota. Sí, pero se dice siempre también en las marchas de fútbol, que dice el fútbol está corriendo, como dice cuen. Por eso entonces usan la, la pelota de fútbol. Sí, sí, sí. Ah, que yo solamente había entendido que era porque estaba pateando algo, como ándate. Sí, mucho más. Pero también por eso entonces. Sí, y muchas veces siempre en coloquial usamos para insultar. Sí. Sí, pero también tiene este significación normal. El siguiente es... Es... Ma. Lo interesante de este sticker, de nuevo, es que tan solo al verlo, yo creo que muchos de ustedes ya se hacen una idea de qué es lo que es. Y es precisamente el signo de interrogación. Cada vez que ellos hacen una pregunta en chino, generalmente, no en todas, pero generalmente se finaliza con este Ma. Entonces, cumple la función del signo de interrogación. Ok. El siguiente es... Este. Me encanta este. ¿Ya? 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 ¿Cómo te podría traducir? Como... ¿Qué? Sí. Es... ¿Qué cosa? También como Ma no tiene un significado... Literal. Ideal. Es solo en el fin de una frase que quiere preguntar. Ah, ok, ok. También para preguntar como qué pasó, ¿no? Qué está pasando, qué pasa, ¿no? Sí, pero... Siempre también... Pero es muy, muy coloquial. Sí. Y el siguiente es... Este también siempre lo van a aprender. Uno de los primeros que van a aprender cuando aprenden chino mandarín. Y es... Hao. Hao. Este es hao, que es bueno. Como dice Haoyang, es bueno. Entonces aquí el sticker está haciendo como así. ¿También esta versión significa ok en Chile? Sí, sí. También lo utilizamos. Hao. Ok. Otro que me llamó la atención es este. Xiao. 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 Sí. Sí. Yo creo que ese monito que está ahí colgando no tiene mucha relación. Pero a mí lo que me gusta es que el carácter se está como riendo. Sí, sí. Xiao. Porque Xiao es precisamente eso, ¿verdad? Sí, sí. Reír. Reír. Sí. El siguiente es... San. 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 Creo que es solo por ese emoji que puede entender un poco qué significa este carácter. Totalmente. Como este. Porque esto ya es algo mundial de las redes sociales cuando haces eso. ¿Qué significa? Me gusta. Me gusta. Exacto. Aprovechen de darle un me gusta a este video ahora si lo están disfrutando. Y otro es este. Hi. 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 Este es oficial. Aunque no lo crean, muchos, muchos chinos lo dicen para saludar. Es como un ni hao, pero viene de la palabra en inglés de hi. Sí, también ahora es muy común entre los chinos. Sí. Como yo a mi primo siempre dicen hi. Sí, sí. Incluso sí, los jóvenes y también algunos adultos van a usarlo. Se usa mucho. Y estos stickers también tienen un pack número 2. El que habíamos visto recién era el número 1 y ahora vamos a mostrarles el número 2. Para que vean que hay mucho aquí por aprender y todos son muy muy divertidos. Para mí realmente me encantan y los uso muchísimo. Ahora Jao ya se rió porque el siguiente que vamos a ver es precisamente de esa. Que tiene sus ojos. Hay. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sí. Este es el carácter de Ha y significa precisamente eso, reírse. ¿Verdad? Sí, este diseño también cuando yo era pequeña, cuando estaba leyendo esa manga, con carácter también usa con esa ko. Exacto. Tiene un boca. Esto es muy importante porque como Jaoyan dice, en este carácter le vamos a dejar aquí el oficial. Este carácter, si se fijan abajo y bueno también en la izquierda, tiene el carácter de ko. Que es, literalmente es boca. Entonces que lo usen de esta forma para reemplazar con la boca, la verdad tiene mucho sentido. Porque literalmente significa boca. Entonces Ja, ja, ja. Y ahí se está riendo. Sí. El siguiente es. Mm. 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 Esto, yo creo que, mm, se entiende por el dibujo. Por eso me gustó mucho este sticker porque hace este gesto de mm, mm. Mm. Pero esto culturalmente es diferente. Ya que nosotros, no sé si tú Jaoyan sabes, pero en Latinoamérica o en general en Occidente, nosotros no respondemos como mm, mm. No tenemos esta cosa. Si, 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 si yo te, te respondo mm, qué, qué va a pasar. Es, es extraño. Quizás muchas personas no van a entender. El siguiente que les vamos a mostrar es este. No, y también puede ser como mm. Ah, ¿también? Sí, esa cuando está enojado. Oh, ¿cómo lo pronunciarías al piñe? Como heng, 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 heng. Mmm. Si se fijan con el sticker se puede más o menos ver que está como mm, como suspirando. Pero, ¿tú crees que entonces no de alivio, sino que de enojo? Mmm, sí. Como, heng. Como, heng. Como, heng. Sí, en la mayor situación solo usamos por heng. Esto, aquí yo estoy aprendiendo algo nuevo porque pensé que también podría ser como de alivio. Como, ah, pero no. Entonces es como más mm, como, ah. Sí, siempre, eh, solo usan individualmente este cartel para mostrar que él es, eh, él es enojado. Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Como heng. Como heng. Como este, sí. Ah, también eso. No, como las chicas cuando se enojan y... Ah, es muy, muy malo. Ok, el siguiente que vamos a ver es este. Mei. 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 Este me gusta mucho porque si se fijan en la animación del sticker, más o menos se entiende lo que está... ¿Cuál es el significado de esto? Y es que desaparece algo. No hay algo. Entonces, el significado de este carácter es precisamente eso. No hay. No hay, sí. ¿Verdad? El siguiente, me encanta. Bueno, todos me encantan, pero este me gusta mucho también. Es... Yun. Sí. Esta yo relacionado por los cartones que he visto. Ah, sí. Como los pájaros. Sí, pajaritos. Pajaritos y estrellas. O estrellas. En Occidente, los dibujos animados de Occidente usan mucho eso. Sí, creo que acá también usamos por el cartón de Occidente. Esto es como internacional. Así que yo creo que ustedes se imaginan lo que significa este carácter. Yun significa mareado, ¿verdad? Sí. Puede ser también como confuso, confundido. Sí, sí, sí. Cuando algo es muy complicado. No entiendes. Que puedes decir... No entiendes. Sí. Sí, voy a usar Yun. O algo relacionado por la matemática que no puedes calcular. Voy a usar Yun. El siguiente es un carácter que de seguro ustedes aprenden al principio del aprendizaje del chino mandarín. Y es... Sí, sí, sí. Sí, sí. Generalmente va junto, ¿verdad? Pero también puede, en este caso, el sticker es solamente uno. Y si se fijan, los que no saben el significado, pueden ver que hay aquí una pequeña reverencia. ¿O no? Como... Sí, sí. ¿Verdad? Sí, quizás. Sí, sí. Al menos yo la vi así. Entonces este... ¿No? Como así. Sí. Como con el vestido así. Ok. Sí. Entonces eso significa... Sí, sí. Significa... Significa... Exacto. Sí. Esa es una palabra muy básica que tienes que aprender. Tienes que aprender. El siguiente es... Guay. Guay. Como guay. Como que estás tomando tu mascota. Sí. Que eres muy amable. Sí. O también puede ser para una persona, ¿o no? Sí. Pero mayormente es para los niños. Que... Ah, tú eres muy... Muy... Tierno. Tierno. Y como muy tranquila. No hace mucho ruido. No hace mucho molesto. O sea, eso significa guay. El siguiente carácter que vamos a ver es... Fan. 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 Y si se fijan en el sticker... Como que hay aquí un sentimiento de furia, de enojo, de fuego. Y eso es precisamente lo que significa. Como algo que te enoja, ¿o no? Sí. O... Molesto. Sí, molesto. Molestoso. Sí. Fan. El siguiente es... Aquí, este me encanta porque está haciendo esta acción de... Sí. 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 ¿Qué podrá significar? Aquí. Aquí. Sí. Aquí y acá. Los dos pueden ser. Sí. Sí. Aquí y acá. Sí. Sí. Ah. Sí. Dejen los comentarios y los me gusta de este video. Sí. Aquí dice... Aquí. Y va junto con el siguiente carácter que es... Na. Nar. 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 Este es... Este es... Yo como un residente del norte de China, yo automáticamente pronuncié este carácter con el R. Sí. Sí. Porque... Porque es solo de nuestro lenguaje del norte. Los que están estudiando chino mandarín en el Instituto Confucio o en cualquier lugar que enseñe chino estándar, de seguro se topan en los libros con esto del R. Que es como básicamente como hablan en Beijing o como hablan en la zona norte. Entonces Haoyang también aquí le pone un Nar. Pero aquí también puede ser Na. Si es en el sur de China, ellos hablarían como Na. Entonces este carácter, si se fijan en este sticker, está también así como... Nar. 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 ¿Se fijan? Está haciendo como ese... Nar. Nar. Y también salen con los signos de como localización, como estos PIN. Entonces es realmente esto de ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Para los que no se habían dado cuenta en este significado, es como ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. El siguiente también sirve mucho para cuando te vas a juntar con un amigo y ya llegaste al lugar. Llegar. Sí. Llegar. El verbo llegar. El verbo también puede ser llegué. Entonces si lo mandas en el WeChat, en los mensajes, quiere decir que llegaste al lugar donde te vas a juntar con tu amigo. Dao. Dao. El siguiente que vamos a ver es... Yue. 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 Si se fijan aquí, el emoji está haciendo este movimiento, como un llamado de teléfono. Pero ojo, no es solamente llamar por teléfono. ¿Esto qué significa? Hacer un zeta. Un zeta. Hacer una zeta, por supuesto. Sí. Cita. 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 Entonces, Jaoyan, ¿qué significa? Esto significa hacer un cita. 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 O una reservación. Sí, reservación. Ahí el gesto del carácter que está como llamando por teléfono para hacer una reservación. Además, por estilo antiguo, porque actualmente en China simplemente reservan por internet, por el celular, no por el teléfono. Y también entre los jóvenes de chino usamos yuema. Ah. Sí, yuema. Como si quieren ir a un restaurante juntos o con tu polola o pololo. Para quedar. Sí. Como una quedada, una junta. Sí. El siguiente es... Cu. 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 Aquí el sticker es bastante claro porque tiene un pañuelo y está así. Y lo interesante de este carácter es que tiene estos... realmente... es realmente que está llorando. Porque tiene estos dos cou, que son como dos ojos. Ojos. ¿O no? Sí. El siguiente es... Oh. ¿Se nota la rabia aquí? El enojo. Exacto. Porque eso es lo que significa. He. 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 Sí, odio. Ok. Esos son los caracteres que les queríamos mostrar y esperamos que les haya gustado. Y también, como dije antes, el WeChat que es un app que incluye casi todo. Así que también, no solamente puede como usar los emojis de Cassandra. También puede, sí, buscar por el buscador de WeChat con muchos emojis que es similar con esto. Ok, eso ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, denos un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor suscríbanse a nuestro canal. Y prenden la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a Recompensas. Y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye, bye.